¡Hola! Bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena y esta vez te platicaré sobre las regletas de Cuisiner. Las regletas fueron inventadas por un profesor belga llamado Georges Cuisiner en 1945. Es un material manipulativo que se utiliza para enseñar operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, áreas, raíces cuadradas, etc. Las regletas son barras de colores, pueden ser de madera o de plástico, cada una representa un número. La longitud va desde un centímetro, que es una unidad, un centímetro cúbico, siguiendo así sucesivamente, 2 centímetros, 3 centímetros, hasta los 10 centímetros cúbicos. Las puedes empezar a utilizar con los niños pequeños siempre y cuando ya sepan que no deben metérselas a la boca. Las primeras actividades con los niños pequeños son de juego libre y simbólico, como hacer carreteras, casas, armar estructuras, la manipulación hará que se familiaricen con los tamaños. La idea es que el niño vaya descubriendo que cada regleta representa un número. En este video te mostraré algunas de las primeras actividades que puedes hacer con los niños usando las regletas. Actividad 1. Clasificación por tamaños o por colores. Puedes utilizar tarjetas con el nombre del color para que tus niños se guíen. Actividad 2. Conceptos como muchos, pocos, igual cantidad. Dale instrucciones como muchas regletas en el círculo verde y pocas regletas en el círculo naranja. Actividad 3. Series de orden creciente o decreciente. Trabaja al principio con pocas regletas y pídele al niño que las acomode según se lo pides. Ve aumentando el número de regletas hasta que logren acomodar las 10 regletas. Actividad 4. ¿Cuánto mide? Puedes utilizar hojas impresas para que midan o puedes utilizarlas para medir diferentes artículos. Actividad 5. Series con un patrón. Coloca una muestra y los niños deberán seguir tu ejemplo. Actividad 6. Juego de atención y memoria. Coloca 3 o 4 regletas frente a los niños. Pídeles que las observen. Después, cierra los ojos y tú quitarás una regleta. El niño deberá decir la regleta que quitaste. Actividad 7. Casitas. En esta actividad los niños deben rellenar los espacios marcados para completar el interior de las casitas. Esta es una actividad que después les ayudará con las sumas. Actividad 8. Mayor que, menor que e igual. Al ser una de las primeras actividades, solo se usará el tamaño de las regletas. Ya que el niño tenga la noción del número de cada regleta, se utilizarán equivalentes. Actividad 9. Siguiendo las figuras. Los niños deberán rellenar los espacios marcados con las regletas para ponerle color a los dibujos. Actividad 10. Juegos de simetría. Determina tu eje de simetría y coloca en un lado algunas regletas. El niño deberá colocarlas según su color, posición y tamaño. También trabajarás orientación espacial. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, darle click a la campanita y seguirme en mis redes sociales. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!